¿Qué es la explosión visual? Pero ya, fui y me inyectaron y ya estoy mejor ¿Ya habían venido a CDMX, no? ¿Qué fue lo que falló? De hecho me intoxiqué en Monterrey Apenas de hecho llegamos hoy aquí a la Ciudad de México Digo, no sé cuándo salga esto, pero me intoxiqué en Monterrey el antier Y ayer fue cuando me empecé a sentir muy mal Tuve que ir al hospital Y lo quiero decir porque generalmente siempre la respuesta es bien Entonces, si tengo la oportunidad de decir que no estoy bien, lo voy a hacer Ahí lo tienen amigos, no vayan a Monterrey entonces en estas fechas Pues Orlando, ¿nos puedes platicar un poco de qué va Clubs? Un poquito del proceso que han llevado, un poco de su historia ¿Qué nos podrías platicar? En resumen Club, somos Coco y yo Que nos juntamos en el 2013 Después de tener una banda que se llamaba Husky Que cantábamos en inglés Y después de tener la banda, yo creo que tres años Mucha gente nos decía, háganlo en español, háganlo en español Y la verdad es que empezamos esto como un proyecto alternativo No sabíamos bien en ese momento que iba a pasar con la banda que teníamos Pero veíamos como el futuro medio incierto Entonces optamos por hacer este proyecto por separado Sin ninguna expectativa realmente Solo era como probar música en español y un poco diferente A lo que estábamos haciendo Como una alternativa simplemente, como un dueto Como un dúo Que nunca lo habíamos hecho Y pues nada, nos empezamos a juntar A desarrollar algunas ideas que teníamos Y nos empezamos a emocionar Y yo creo que en el transcurso de tres meses Hicimos como nueve canciones Y empezamos a grabar Y subimos el primer sencillo Que fue celebrando en ese entonces En SoundCloud Porque todavía no existía Spotify Ni Apple Music Ni nada de esto Y no sé cómo les llegó a varios medios Y se empezó como a correr la voz Y pues ya de ahí Nos empezaron a invitar a tocar en diferentes escenarios, festivales Y nos fuimos emocionando más Y hemos hecho como un poquito más de música Hemos salido un poco más Y bueno, pues ahora estamos aquí platicando Pues precisamente, ¿no? Todo ese... Es que de 2013 y ahora 2020 Ya me siento muy viejo Pero pues al final de cuentas Todo ese trabajo se ve recompensado, ¿no? Al fin ya podemos presumir Que vamos a ver a clubs en el Plaza Condesa O sea, ¿cómo te sientes Al saber que pues tal vez Empezaste tocando en Tal vez en bares En foros muy pequeños Y ahora vas a tocar Pues con casi Dos mil quinientas personas O sea, ¿cómo Estás analizando todo eso? ¿Cómo lo recibes? ¿Estás emocionado? ¿Estás preocupado? No, emocionado Siempre es Alegría La verdad O sea, tratamos Tratamos siempre De tener como este Pues de tener Pensamientos positivos Y ser Motivarnos Y como Tener metas también Trabajar hacia eso El Plaza Era una meta que ya teníamos Desde hace Algún rato Así como tenemos otras metas También más adelante Pero bueno También es como Paso a paso Como ir logrando Cada cosa A su tiempo Bien Y poco a poco Ir avanzando Pero nosotros la verdad Es que también Nos dejamos llevar mucho Como por Por el flow ¿Sabes? Como que así va la banda Y así nos van recibiendo Y así vamos Y así vamos Y Y Y nos gusta como Disfrutar también Como el El acercado De uno de estos pasos Entonces La verdad es que estamos Muy emocionados Yo creo que va a ser Un muy buen show Yo no veo mucha Mucha energía Nuestro show anterior Que fue en el Sala Fue así como un sueño Para nosotros Que sí Justo creo que Cabía la mitad de gente Pero fue impresionante Para nosotros Yo creo que no había Una persona Que no estuviera Cantando Toda la letra De todas las canciones Entonces es algo Tengo muy Muy especial Sabemos que va a ser Un momento muy especial Para Para nosotros Y para la gente Que va a estar ahí Ese día La gente Que va a ir Al plaza Que tal vez fue Al show En el Sala Que podría esperar Diferente O que Que sorpresas Nos tienen Habrá muchos invitados O tal vez No habrá invitados O tal vez Pues su Último álbum Fue el año pasado Es muy pronto Tal vez para esperar Nueva música Pero pues tal vez Podría haber una posibilidad O algo así O es muy secreto Todavía No Si hay posibilidad Si hay posibilidad Digo Lo digo Es posibilidad No lo tenemos No lo tenemos muy seguro Pero si Ya estamos Ya estamos trabajando En el nuevo álbum Ya queremos sacar Un nuevo sencillo Este Va a dar la luz Muy pronto Este Entonces Eso lo puedo decir Y fuera de eso Si vamos a tener Varios invitados Varios invitados Muy padres Interesantes Diferentes De todo La verdad Vamos a tener varios Este Y Va a ser Prácticamente Vamos a tocar Todo lo que hemos sacado Entonces para fans Del De texturas No Este Ahora que hablábamos Del 2013 Bueno que salió en 2014 Pues vamos a tocar Prácticamente Todo Todo el EP De texturas Y todo 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 lo que hemos sacado Básicamente El A través de esta Historia Pues el proceso Creativo Va cambiando Va evolucionando Pues también Las tendencias Las modas ¿Cómo es ese proceso Entre ustedes dos? Porque pues al final de cuentas Cuando uno tiene un proyecto O es el líder De una banda Tal vez sea el que toma Las riendas Y el que vaya Diciendo Bueno pues vamos a hacer esto O va guiando En este caso Pues ustedes son dos ¿Cómo es ese proceso De creatividad? Pues es Es muy natural Y yo creo que Por eso también Decidimos hacer El proyecto El y yo Por la amistad Que tenemos Y como que El entendimiento Que tenemos Entre los dos Creo que somos muy Empáticos Y Son muy diferentes Pero son muy parecidos En muchas cosas A veces es raro O sea Que nos pasan Las mismas cosas En el mismo momento Aunque no tengan Nada que ver Con la música Y a veces encontramos Cosas muy similares Relacionadas a la música Y Tenemos una sensibilidad Muy 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 similar Este No sé Este Y por eso mismo Creo que Se da naturalmente Al tener esta relación Esta amistad Pues El ir como Como platicando Del proyecto Y Naturalmente Hacia donde nos gusta Que estamos escuchando Como Estar en sintonía También Aunque cada quien También Se clava más A veces En ciertos géneros O en ciertos En ciertas bandas O en ciertos Años En épocas Lo que sea Los dos Nos conocemos Muy bien Y sabemos Que Como nos complementamos Y como Yo le puedo enseñar Cosas a Coco Que le pueden parecer Interesantes Tanto en Música O en Cosas relacionadas De arte Pueden ser Cosas Audiovisuales También Este Y viceversa ¿No? Él también sabe Que me enseña Cosas que saben Que a mi me van a parecer Interesantes Este Y así nos vamos complementando La verdad Es que pum 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 Y luego Él saca como una idea Y me la enseña Y como que yo también Yo la reboto O yo saco algo Saco una letra Se la mando Él la lee Como que agarra Me dice Ah ok Entendí muy bien Va por aquí Entonces como que Hace algunos ajustes Y me la manda O sea me la manda O nos juntamos Y como que Ahí lo vamos como Rebotando Entonces como es así Siempre es como Ir rebotando De un lado al otro De un lado al otro Pero muchas veces Ni siquiera Le tenemos que rebotar Como que simplemente Nace En el momento Y como que se van Dando las cosas Vale Pues ahorita Los tendremos nosotros En CDMX Habrá posibilidad De que salgan A más estados Ustedes O ahorita Solamente están Enfocando En el show Del plaza No de hecho Ya hay algunas fechas Por ahí Confirmadas Hay otras que están Por anunciarse Vamos a estar En Monterrey El 24 de abril Creo Y en Ciudad Juárez Bueno En un festival Que se llama Atípical Y luego Es que no recuerdo bien Cuál es primero El 24 Creo que es Monterrey Y el 25 Es Ciudad Juárez En el festival Supremo Creo que se llama Tecate Supremo Tecate Supremo Si así es O es al revés Pero es un día y un día Este Bueno Lo pueden checar Si es en abril Este Ah bueno De hecho después Del plaza En marzo Está medio Remoto El lugar Pero Tocamos el 7 De marzo Bueno Creo que el 6 De marzo Haremos un DJ Y 7 En Toluca Por ahí lo estamos anunciando Y el 7 De marzo En un festival En Cuatro Ciénagas En Coahuila Yo sé que No sé Pero igual hay gente De Coahuila Que está viendo esto Y Y también Están fechas Cerrándose En Estados Unidos En Sudamérica Pero bueno Todo eso ya lo está Hay clubes para rato Todavía Si, si, si Va a haber Va a haber mucho show Y la intención es Ir de nuevo A A todo México Y a Y a todos lados Mientras Estamos componiendo el disco Bueno Ahora pues Tenemos una sección Nosotros Que es como Preguntas random Te voy a dar Varias opciones Y tú me respondes Así Súper rápido ¿Va? Reggaetón ¿Ira bailar cumbia O ir a bailar Norteñas? Las dos Esa es válida Esa es válida ¿Torta ahogada O torta de tamal? Fíjate que Torta ahogada Porque no he probado La torta de tamal No me puedes creer ¿Verdad? Me hace falta No le quiero quedar Más la gente De Ciudad de México Tengo que probarla Creo que todos Que el día que vayamos A la plaza Vamos a empezar a gritar Tortas de tamal Tortas de tamal Ahí nos llevas una Yo creo que sí Les voy a Para después del show Vamos a celebrar Con tortas de tamal Y por café Voy a tomar chelas Chelas Festival en el que Quisieras tocar Festival que quisiera tocar Me gustaría tocar En el Uno en Japón Se llama Summer Sonic Summer Sonic Es en Es en Japón Creo que Pues en verano Este No sé Hay varios Hay varios Que me gustaría tocar Y tu comida favorita ¿Cuál es? Tacos En general Tacos Cualquier taco Sí Este Sí Los tacos En general Voy a cerrar Me gustan muchos tipos de tacos Muy buen mexicano Y por eso me intoxiqué Pero no por eso Los voy a dejar Ese es amor tóxico Amigos Exacto Pues se lo tienen Amiguitos de Explosión Visual Orlando Pues muchas gracias ¿Algo más que quieras agregar? Pues tengan pendientes Porque sí Viene nueva música Antes de que lo esperen Y si pueden ir al Al show del Plaza Ojalá y lo puedan caer Va a ser un show muy especial Este Épico Emocional Nostálgico Esperanzador Épico Legendario Legendario Por favor Si me están Si están viendo esto Cáiganle Se la van a pasar bien Muchas gracias Orlando Un gusto Ahí lo tienen Pues ahí está Chigón ¿Y cuándo sale esto? No